Buenas tardes, estimados padres de familia, entrenadores y sobre todo a nuestros campeones, a quienes compitieron en Baja California, en Sonora, en Sinaloa y lograron un buen lugar para Oaxaca, el lugar que falta mucho por hacer, pero bueno, es el mejor lugar que se ha logrado en el Estado, el obtener 50 medallas, 14 de oro, 14 de plata, 22 de bronce, las posibilidades que tienen varios de ustedes de seguir compitiendo, ir a las olimpiadas incluso en el 2012, sin duda abre camino para el deporte del Estado. Redujeron la federación, el gobierno federal, la CONADE, redujo el 80% de las becas que son tan necesarias para que ustedes se sigan preparando, vamos a absorberlo nosotros con el gobierno del Estado y vamos a seguirles entregando. Luego les vamos a entregar el centro de alto rendimiento ahí en el CAPSE, es un espacio que se necesitaba con todo el equipamiento que se requiera y con esto seguir, seguir buscando, falta mucho por andar, estamos en el lugar 24, estábamos en el último lugar, en el 35, estábamos si no me equivoco, estamos en el 24 y tenemos que aspirar a estar dentro de los primeros lugares del país. Tienen talento, tienen futuro, tienen presente y vamos a seguirlo respaldando y apoyando. Quiero felicitar a los padres de familia, sin duda la formación en sus casas, el acompañarlos, estimularlos, es parte de este triunfo. A los entrenadores que hicieron un estupendo trabajo, eso es el resultado. Y bueno, a los protagonistas que son nuestras deportistas, nuestros deportistas que hoy con todo orgullo le entregan a Oaxaca este resultado. Quiero decirles que me siento muy orgulloso de ustedes, que esto nos obliga a seguirlos apoyando. Aquí está Paola, que es diputada federal electa junto con Manuel de Cesarte, para que junto con el senador Adolfo Toledo empecemos a trabajar los presupuestos del 2010 y logremos recursos económicos para poder seguir construyendo la infraestructura del Estado en materia deportiva, que es escasa, que hace falta mucho de ella, que hemos dado pasos importantes pero que falta mucho por hacer en esta materia. Y hoy vino, bueno miren, el presidente municipal de la capital del Estado de Oaxaca, Fraguas, porque no se quiso perder en saludarlos, en felicitarlos. Vino el diputado federal Jorge Franco, que es diputado federal electo. Vino el senador de la República Adolfo Toledo, vino el secretario general de gobierno, Paola, que es una deportista también oaxaqueña, que es diputada local y que acaba de ganar las elecciones el domingo pasado junto con Manuel de Cesarte. El director, coordinador general de comunicación social, el meláctico director del Monte de Piedad y Donovan Rito. Estábamos ahorita en una reunión y le dije, bueno, voy a entregar estímulos y reconocimientos a nuestros deportistas y todo el mundo se apuntó porque todo el mundo está orgulloso del trabajo que hicieron. La verdad, la verdad, un reconocimiento en nombre del gobierno del Estado de Oaxaca y en nombre del pueblo de Oaxaca. Y un abrazo muy afectuoso a los padres de familia, a los entrenadores y a nuestros campeones. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos